Los estudiantes deben ser conscientes de que no se trata solo de secundar una jornada de huelga y tomar las calles por una boda, sino de tomar conciencia de que las mentiras y las promesas del sistema ya no se sostienen, asumiendo, por tanto, el papel de volcualidad en una lucha mayor que debe implicar al conjunto de la sociedad. Por todo ello, contra la ley para la remódica de la calidad educativa. Contra la competencia europea, contra la suministra y la mercantilización de la ley de estudios de Estado en defensa de una educación pública, gratuita y democrática. ¡Viva la lucha de los estudiantes! La noche es un puesto más al desmantelamiento de la educación pública, que al igual que el Plan Moderna supone la mercantilización de la cercana, la consolidación del alumno de la CID, la segregación por motivos socioeconómicos, la instrumentalización de la previsión y la aplicación de la escena de propiedad. La noche debe ser ubicada en el marco de la progresiva privatización del sistema educativo. La noche, el Plan Moderna, los recortes de educación, la subida de las tasas y la paulandina desaparición de la cristiana de beca, se traduce en una sola palabra. ¡Des posesión! Tenimos la dimisión inmediata del ministro de Educación, Cultura y Deportes, Amnistán Yolet. Y que se quiere poner la noche, el depredo de beca, el casas y todos sus leyes pacistas, el obrador público, la lucha, lucha, democrática y el marco para todos los pecadores. ¡Gracias!